La Jera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a comprar Póngale palo La Jera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás La Jera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás La Jera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás ¡Gracias! ¡Gracias!